El agua potable y alcantarillado La semana pasada colocó ya la primera pedra de la obra de agua potable y alcantarillado en las salinas, en la zona sur de Chalcaia Y muy pronto, muy pronto La obra serena de agua potable Algo que muchos años soñaron Pero con esta gestión se logró Se logró en los efectos